Durante mucho tiempo hemos hablado acerca de una de las mascotas preferidas por niños y niñas, los perros. Sin embargo, también hay otro animal que se hace acreedor al cariño de toda la familia, y ello son los gatos. El gato no es un perro ético, por lo tanto no podemos darle comida de cachorro o de perro, no podemos darle los restos de las comidas, el gato es un ser independiente, él decide con quién estar y por cuánto tiempo estar, entonces tenemos que asumir que no son la misma especie. Necesitan cuidados distintos, necesitan vacunas distintas. Tanto perros como gatos tienen un plan de vacunación y desparasitación que los dueños tienen que cumplir. Si ustedes ven en las redes sociales que estén llegando gatitos en adopción, ser súper conscientes porque tienen que ser gatitos que ya tengan más del mes, mes y medio, por favor, porque así ellos ya saben comer, son más independientes. Entonces buscar ese tipo de gatitos que uno pueda ayudar y también hacer conciencia en que los gatos que adopten, ojalá estén esterilizados y si no, a partir de los tres meses o cuatro meses ya esterilizarlos. Nosotros con la municipalidad esperamos poder que en el mes de abril o miro de mayo, si todo sale bien y no nos cambian de fase por la pandemia, poder comenzar con los operativos animasivos. Pero quisimos conocer acerca si es que estos animales sienten estrés, producto de esta pandemia. Yo creo que más que el gato se sienta estresado por la enfermedad en sí, lo que los gatos y los perros en general están ganando ahora es poder disfrutar de más tiempo con los dueños, porque antiguamente nosotros pasábamos trabajando todo el día o estábamos en la calle todo el tiempo por labores sociales o por nuestras labores profesionales y por lo tanto llegábamos a la casa solamente a las tardes. Lo mismo pasaba con los niños, pasaban en el colegio mucho rato, entonces ahora los animales, los perros y los gatos necesitan y se están dando cuenta que el humano está más tiempo disponible, pero disponible para lo que el gato quiere, no para lo que el humano pide. Acuérdense que el gato va a hacerse acariciar cuando él quiera, ya no es como el que usted pesca al gato y lo quiera en toda hora ahí porque no se va a dejar y a lo mejor van a salir con uno que otro rasguño. La forma de baño o la forma de alimentarse es la misma que la de los perros. Hay alimentos para gatitos, gatos bebés, que son de tamaño muy pequeño, entonces es súper importante que eso lo compren a partir del mes, mes y medio y tengan la paciencia de enseñarles a comer a los gatitos. Hay mucha gente que de repente en las redes sociales está regalando gatos y se los sacan a las mamás de forma temprana, ya, o sea, antes del mes. Ese gato no sabe comer, depende 100% de la leche. También ocurre cuando hay fallecimiento de las gatas mamás, entonces uno tiene que cubrir esa necesidad y ahora hay sustitutos lácteos de leche materna felina que uno puede adquirir en las clínicas veterinarias. En cuanto a la alimentación, hay alimentos para gatitos, gatos adultos y gatos viejitos. Aunque el amor pareciera ser el mismo, la forma y el trato de cada uno de los amos de estos animales debe ser riguroso y distinto, ya que el estómago, la forma de alimentarse o de vivir cambian por cada uno de ellos y ellas y se hace necesario el poder tener la responsabilidad tan importante a la hora de tener cualquier animal en casa.